El Centro de Producción Las procesiones de Guayuná, como ustedes saben, son lotes o espacios en el agua que otorga el Ministerio de la Producción con coordenadas claramente definidas y que requieren una serie de permisos para poder realizar este cultivo. Yo creo que este es uno de los cultivos más exigentes, más controlados, más que exigentes, más controlados por las distintas autoridades. Tenemos a saber casi 12 autoridades competentes que legislan el tema de la concha de abanico. En Honura tenemos unas concesiones más pequeñas que, para los que no conocen el tema, están dentro de unas concesiones que tienen sus polígonos claramente definidos y cada línea que ustedes ven acá, cada palito de estos, es una línea de 100 metros donde van a ir alrededor de 100 internas suspendidas colgadas. Entonces en este caso tenemos cerca de 325 hectáreas en una, dos, tres concesiones y 825 líneas suspendidas que hay instaladas. Aguapesca opera alrededor de mil hectáreas de mar que están certificadas internacionalmente por Amigos del Mar y por ASC, que es una certificación holandesa medioambiental de sostenibilidad y de responsabilidad social. Es una actividad intensiva en la hora de mano de obra. Tenemos más o menos alrededor de mil trabajadores. Hay una regla que se está estableciendo que es más o menos un trabajador por una hectárea de mar. Es una relación que ya se puede establecer. Como toda actividad productiva, está puesta en varias etapas. Tenemos el hatchery, que es el laboratorio donde se genera la larva, que más o menos dura un mes. El cultivo inicial, cuatro meses. El intermedio, seis meses. Cultivo final, tres meses. Y se llega a la cosecha más o menos con 14 meses. Perú tiene una ventaja comparativa, a diferencia de Chile, que son 18-20 meses. Y Japón, 24 meses. Así que sí tenemos un plus que nos da la naturaleza. El equipamiento para el cultivo, básicamente son distintos tipos de linternas. Linternas o mayas, realmente vienen de una jaula. La primera es el netlock, que sirve para captar las larvas o desarrollarlas en el hatchery. Segundo vienen los pernes, las linternitas de distintos calibres de maya, hasta llegar a las jaulas grandes o linternas que tienen varios pisos. La idea es que la cochita no se salga, pero que sí permita el ingreso de agua con estos plantos, que es lo que va a hacer su alimento. Recordemos que son especies cifradoras. Otra parte importante de la instalación del cultivo son los lastes, que se llaman muertos también por el peso que tienen, que han generado ya anécdotas. Cuando se habla por radio todavía nos pechan hablando que estamos metiendo a los muertos al mar. Entonces, ahora me había llamado a ver qué cosa es lo que estaba sucediendo en la zona. Y estos anclajes realmente son los que van a estar en los extremos de las líneas para poder hacer la fuerza hacia abajo. Este es un gráfico de una línea que es bastante sencillo. La línea azul es de la superficie del mar. Y más o menos a 6 metros está la línea madre, que tiene los anclajes a ambos lados. Estas bolitas son las boyas, que hacen que la línea se mantenga estable y suspendida. Más o menos a cada metro va colgando una linterna, según el tipo de producto que se está trabajando. Por ejemplo, es una línea que está en proceso de ser levantada, simplemente le he puesto para graficar cómo es que se le llega a asumir con una embarcación grúa. Y cuando sale, obviamente la línea no sale limpiecita, sale con impactaciones de tíos jóvenes, que viven, comen y están igual que las colchas. Más bien son competidoras en cuanto a la alimentación. Estas son las certificaciones de mar, de mar, ASC. Y es de la bahía que tenemos trabajando ya hace 28 años. La bahía Guayná es una bahía muy cerrada, está al norte de Tortugas, en Casmo. Y cuando empezamos, como les digo, teníamos corrales de fondo, pero corrales de fondo no se podía llevar un control sobre ellos. Así que, a poco tiempo, no muchos años, empezamos a poner las primeras líneas con un tema de aprendizaje, porque no había mayores referencias, no había literatura. Incluso las primeras voyas eran galoneras, plásticas, que cuando se hundían por el precio del bowling, colapsaban. Pero fue parte del aprendizaje. Hoy día, desde el campamento que tenemos en Casmo, tenemos un muelle especializado solamente para coches de abrigo, exclusivo. El hatchery, el hatchery antiguo, ahora tenemos un segundo hatchery que entraba en funcionamiento en el 2016. Dentro del hatchery están las instalaciones, prácticamente son tanques de agua, donde se hace la fijación y el desarrollo de la larva hasta llegar al mar. Las larvas, como ustedes saben, son filtradoras, así que dependemos mucho de la microalga, del tipo de fitoplancton que se les da. Hay distintos tamaños, y obviamente cuando están en ese estado, digamos, todavía microscópico, hay que buscar microalga que pueda ser asimilada por el animal. Estos son los bolsones de masivo. Cuanto más oscuro se ve, es porque hay mayor densidad de microalga. Y, ¿qué cosa es lo que estimula el crecimiento de la microalga? Las luces. Tenemos en la pared, una tira de tubos fluorescentes, que son las que van a generar el desarrollo de la microalga. Esta es la etapa de desove. Ustedes saben que la concha abanico, la afecta en fulgura, entonces es una termachotis hermanodita, mantiene los dos sexos. Según el estado de maduración, hay que saber en qué momento va a desovar óvulos, que están acá, en cada bar de estos hay una concha, y luego que desova óvulos, va a pasar a la siguiente etapa, que es el desove del esperma. El esperma así ya se puede mantener totalmente junto. Lo que sí es importante, que no desove y no bote esperma en el mismo báte, porque eso no le va a otro celular. Más o menos con 600 reproductores, estimamos que podemos tener al final 10 millones de animales todos ya viables. Eso es lo que se ve al microscopio, y acá empieza a hacer la división celular. Estas son las mallas fijadoras, donde una vez que se ha hecho la fijación, la fecundación, se echan en los tajes, y lo que hacen estas mallas es proporcionar sustrato para que se fijen. Son millones de millones de óvulos fecundados que van a buscar una fijación, y eso hace que sea el inicio, digamos, del cultivo, del cultivo tecnificado. Este es un hilo del neto, donde ya se ve la rita que se ha fijado. Luego de 35 días, más o menos, las mallas que estaban en los tanques salen al mar. Esta es la línea madre que ha sido levantada, acá hay un rolete, y acá hay otro rolete. Entonces los operarios tienen que hacerlo, es un trabajo que hay que hacerlo muy rápido, y empezar muy temprano, por el calor. Empiezan a fijar las mallas por los extremos, y luego esta línea va a ser bajada, y se va a atender más o menos cada siete días, durante cuatro cambios de camiseta. Esta es una balsa de nursery, donde se atiende la, se hacen los desdobles de esta rita que están micropóficas todavía, y es una labor muy, muy delicada, en Olura, como primicia, después de que estamos trabajando con mujeres ahora en las balzas. Era un mito que las mujeres podían entrar a trabajar en el tema operativo, pero tenemos 18 personas de Puerto Rico que están trabajando de una manera muy, muy interesante. Esta es la malla que estaba en el laboratorio, que ya tiene visible las conchas, esta tiene más o menos alrededor de 45 o 60 días, y estas son las mallas camisetas, que son las que se tienen que cambiar semanalmente. Tienen a los bordes un pega-pega para facilitar la operación, y la idea es cambiar esta malla verde por una limpia, para que pueda seguir entrando el alimento con el distrito planta. Por volumetría, se vuelven a llenar cada piso de las lindernas para que ocupen una linterna limpia y no estén tan apretadas. El tema de la densidad es sumamente importante para el manejo de esta especie. Este es otro paso más avanzado, que están obviamente más grandes. Luego pasan a los perrex. Esta es una linterrita, ya se llama una linterrita azul. Si ustedes ven, las densidades son menores. Empezamos con, no sé, 2.500 que estamos usando inicialmente, y acá ya podemos estar alrededor de 500 o 800 por piso. Esta misma linterna que entra así limpia, a los dos meses, más o menos, según como estén las condiciones de mar, sale impactada por el piofobio. que son organismos que, como les dije, nacen, goping y viven igual que la cocha. Lo que pasa es que tapan la maya y ya no permiten que coman las cochas que están adentro. Por eso que hay que hacer los cambios a tiempo. No se puede esperar más lo debido porque las cochas van a morir por inadmisión. Es una, un desdoble mayor donde ya hay concha adulta. Esta concha nosotros la tamizamos a bordo de las, de los primaranes que tenemos de trabajo con la finalidad de sacar las barbas que están muertas y calibrarlas en una, dos, tres y las que pasan por arriba cuatro tallas con la finalidad de tener una producción uniforme. Igualmente está pasando por el tamiz siempre acompañada de agua para que no se estreje más de lo debido. Obviamente se sirve ya en una linterna que le llamamos L1 que son los menos 15 milímetros de espacio. Las linternas antes de ser sembradas están siempre mojadas para que se embarguen y vayan nuevamente a una línea pero no a una línea cualquiera. Nosotros tenemos todo un programa informático donde tenemos el cultivo igual que si fuera una urbanización donde hay calles hay hay direcciones con números entonces estas de ahí van a ir a una calle a una línea de una batería determinada y en ellas se van a sembrar para no perder la trazabilidad del recurso. Nuevamente entra una línea nueva a una línea a una linterna línea y va a su línea ya preestablecida. Este es parte de equipamiento que hemos ido consiguiendo en el tiempo que son las lanchas grúas que se autocargan. En este caso la batimetría que hay acá nos permite tener linternas de 20 pisos. Normalmente son de 10 y por ahí de algunas de 15 pero 20 pisos es porque tenemos una batimetría arriba de los 30 metros. En este caso son los trimaranes donde hacemos las labores de doble pero lo que llama la atención en esta fotografía es el aislamiento. Estamos en una zona totalmente remota lo cual nos permite contar con estas certificaciones medioambientales y de sostenibilidad. Y si ustedes ven el agua está totalmente limpia acá no hay ningún inicio de agua de río porque no tenemos río cerca no tenemos obviamente desagüe porque todos los desagües del campamento van hacia un tratamiento especial y a un silo. desde parte del campamento que tiene como les digo 28 años de desarrollo el muelle es exclusivamente para conchas y equipado exclusivamente para conchas con esta con esta grúa que es la que ayuda al sebo desembarque y parte de las instalaciones donde está la vivienda de los ingenieros el hatchery y parte de los almacenes de material. igualmente es un muelle privado no desmarcamos nada que no sea nuestro en esta zona luego que se ha cosechado el producto es embarcado es puesto en capachos o en dinas plásticas y en 30 minutos estamos llegando a la planta que tenemos en casa. La planta de Casma es una planta también exclusivamente para conchas de abarijo tiene todo lo necesario para hacer un trabajo realmente de primera no nos altan las certificaciones tenemos el agrime que es de acá este número es el que nos permite entrar al mercado europeo tenemos certificación de ISO 9000 PAS que es para todo lo que es parques ilegales el IFS Amigos del Mar y la certificación BRC que yo diría que es más importante que la ISO porque esta es una certificación británica que no solamente contempla la calidad del producto sino el entorno y todo lo que esté vinculado a las instalaciones es una certificación muy completa es muy costosa inclusive hay que traer algo a los municipios de Europa y son exigencias que hemos venido recumbiendo de los clientes creemos que tenemos un mercado muy selecto en Europa y estamos entrando también a los autoservicios de manera directa las certificaciones las certificaciones son muy interesantes para los que no a mi me gusta conocer un poco de donde es que vienen las certificaciones el ingeniero Alegre seguramente lo va a saber porque él es un gran apasionado de esto las certificaciones son empiezan cuando se pierde el contacto entre el consumidor y el productor no sé en un pueblo chico uno iba a comprar carne o leche o huevos y sabía que el que vendía la carne la leche o los huevos era una persona correcta que tenía animales sanos y que era una persona dedicada a su negocio a medida que esto va creciendo la distancia hace que yo ya no conozca quién es el que produce la carne o la leche o el alimento y me empiezo a preocupar de lo que me está llegando así que empiezo a buscar un tercero que esté capacitado y que me verifique que lo que me están vendiendo está en buenas condiciones por ahí es el origen de las certificaciones y esa es la importancia que tienen hoy en día porque cada vez hay más y cada vez son más exigentes esta es parte del personal que está ingresando ustedes saben que canta tiene un microclima realmente propio de la zona es muy caluroso pero la gente usa tenemos que darle brusos afranelados porque estar a 15 16 grados es como estar en el polo norte pero ellos no aguantan esa temperatura así que nos estamos acondicionando a las necesidades de ellos también parte del gabinete de higienización la limpieza de las botas estas botas son personalizadas cada operaria tiene sus botas con un código entonces tenemos doble sistema de aseguramiento de lavado de manos hasta que entra a la zona esta es la zona de lavajo de desbarpe donde todo el estirio inoxidable acá no hay madera no hay cartones no hay nada todo es material totalmente higienizable y climatizador esta es parte de la sala de desbarpe luego hay una ventanita a este lado acá donde solamente permite el pase de las canastillas acá se ve parte de la ventana van pasando acá y en esta mesa van a codificar y aquí van a ponerlas en estas bandejas para plaquearlas y entrar al túnel estático ese es el producto que necesitamos el tallo un tallo realmente erguido y una gónada que tenga que esté en su máxima presión de de turgencia como ustedes saben esta es la parte de ómulos y esta es la parte de enferma entonces necesitamos que la coche esté en estas condiciones de índice bonádico para poder atender el mercado francés los franceses quieren ver cuatro de estas piezas de su plato 40 euros pero la quieren así comen con los ojos y comen con la boca el americano no el americano sabe que quiere el tallo porque esto de acá para ellos es un colesterol que les puede hacer daño todos sabemos que el omega 3 el omega 6 son hoy día más bien deseables así que ahí habría que romper un poco el mito del colesterol en la concha estas son las bandejitas que han sido plaqueadas que se han puesto dentro del túnel estático y si ustedes ven el filme es de color azul el color azul tiene un propósito es que si se llegara a pegar después de congelado es fácilmente se distingue fácilmente para poderlo retirar si fuera transparente se puede ir pegado cualquier cosa que se extraña al producto es una contaminación física o química o lo que sea se va un cross de oro es una contaminación no puede haber nada ajeno al proceso esos son dos túneles continuos que tenemos que agilizan muchísimo la producción por este lado se está cargando hay que ponerlas acomodadas de la misma forma para que salgan bien presentadas no es cuestión de ponerlas de cualquier forma porque van a salir todas todas chuecas y como les digo la presentación es lo más importante desde el túnel por acá atrás se descarga más o menos a 20 minutos media hora según la talla va a descargar por esta boca por esta boca se recibe por acá y se levanta a lo que va a venir que es el el proceso de de glaseo el glaseo no es otra cosa sino que en este lado de acá y en este lado de acá hay una cortina de agua donde la 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 faja transportadora la lleva y el agua a la hora de enfrentarse a la a la concha que está a más de menos 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 25 es una película que le da un barniz y le da una presentación muy bonita y luego inmediatamente entra a otro contenedor que tiene aire inducido que lo va a secar este producto ya terminado esta es la zona de desaje del bolsado toda la producción pasa por estos arcos detectores de metal acá sería pecado mortal que se vaya una grapa o un clip o cualquier cosa metálica eso generaría un reclamo muy muy serio a la planta y como la planta tiene certificaciones importantes es una vergüenza así que no nos aseguramos de que no pase nada por último tampoco no debería haber nada porque la gente ha sido revisada antes de entrar pasan por un control importante y los mandiles por ejemplo no tienen bolsillo así que no hay forma de llevar ni nada ni que cosa le dé un lapicero su llave de locas nada entonces entran solamente con la ropa que están vistiendo esta línea de empaque ya se encaja y luego se va colocando con el uso de los colores es bien interesante para los que tengan trabajo en planta porque ayuda a visualizar rápidamente y no tener que estar viendo lo que es las etiquetas el producto ya terminado una de las presentaciones no solamente es la bolsa sellada o un cabalier sino estas son bolsas ya ciclo que las manda el cliente y son directamente ya distribuidas en los antoservicios franceses la sala de almacenamiento y este es un tema que no sé si me va a tomar un minutito más de tiempo ustedes ven acá que la bolsa tiene lo que se llama el código de barra este es un código de AN13 el AN13 es porque es un número que se genera y que implica únicamente a ese producto en el mundo este es un indicador y el siguiente esto de acá es del cliente esto se genera para el cliente y este de acá se genera para nosotros que somos los productores estas bolsas se van a imprimir unas horas antes del proceso con una máquina especial que las va pasando como si hubiera una imprenta y le ponen la fecha en este caso es una bien viejita me han cambiado la foto del 2010 indica que es Perú la talla es calibre 20-40 y este número de acá que dice GA37 es la ¿cómo se llama? la G de Guayuná la G de Guayuná la A de Acuapesca el número de la guía de remisión si sabemos que hoy día salió ese producto con una guía de remisión sabemos quién la sacó de dónde la sacó y como el sistema de informática está cuántos de doble estuvo esa línea podemos llegar a hacer la trazabilidad hasta llegar al batch o al lote de captación natural que se haya realizado y luego la última línea ya es el registro que nos daba el ITP en esa época el número de lote la fecha de recepción el turno de trabajo todo está en este número de acá por eso que la trazabilidad que tenemos en este caso es completa y acá viene lo que les decía de LEAN 13 estos números de acá indican los tres primeros números el código del país ¿para quién? para esta empresa que es uno de los clientes que tenemos luego los cuatro siguientes números es el código de la empresa importadora en este caso Jusco ¿qué dice Jusco? ¿dónde están sus almacenes? ¿quiénes son los responsables de la distribución de esto? toda la información que sea propia de ellos y luego vienen los cinco números siguientes es la información del producto talla, color empaque si tiene saborizantes si tiene algún reservante toda esa información que está dada en estos números de acá y el último número igual que los cheques bancarios es un número de verificación hay una fórmula que da que al final tiene que ser nueve si alguien quiere fraguar esto y quiere inventarse un número al final no va a poder y para finalizar esto es un comentario que quisiera dejarles el cultivo el cultivo de conchas de abanico tecnificado no tiene muchos años nosotros somos los que más tiempo tenemos 28 años si ustedes comparan la ganadería tiene más de 65 años la agricultura tiene más de 65 años la ganadería es ancestral y así todas las culturas las industrias de alimentos son muy antiguas conchas de abanico tecnificado es nuevo el mercado de alimentos exige esta palabra de acá que es la trazabilidad hoy en día si no mostramos la trazabilidad en los mercados no nos van a comprar tenemos que saber de dónde salió quién lo sacó en qué embarcación quiénes son los responsables de esa empresa o de esa asociación por qué muelle sale a qué hora salió en qué camión va a ir a la planta a qué planta va en la planta qué certificaciones tiene o qué garantías tiene de hacer un proceso bueno y al final el producto que está en la bolsa resume toda esa trazabilidad sin trazabilidad no vamos a poder competir es algo que no solamente en conchas de abanico sino en todos los alimentos no hay alimento que creo yo que se sabe hoy en día y ya como como tips o algunos datos de borrar como se decía antes una para 100 hectáreas más o menos de entreinjeción y capital de trabajo se necesita un medio y medio de dólares y esta 100 hectáreas puede producir según el retapa del año y según la habilidad del productor entre 180 a 200 toneladas por año se genera aproximadamente un puesto de trabajo por hectárea solo en motivo falta añadir lo que es la planta y los trabajos indirectos que se hacen el rendimiento de la concha de abanico es del animal vivo solamente el 18% el 82% es entre vísceras y balda y si queremos hacer solamente tallo solo va a ser el 15% por lo tanto es mejor negocio obviamente hacer tallo por año y nuevamente insistimos que en la miniatura si no hay ventajas comparativas no es interesante acá en el Perú no podríamos de repente hacer salmón no podríamos tener otras especies que no que la naturaleza no nos ayuda el Perú tiene condiciones de mar tiene lugares especiales tiene el alimento gratis que es el quito planto tiene un clima apropiado y así como esto tiene muchísimas ventajas más entonces si es una una especie que es ideal para cultivar en el Perú pero los que quieren cultivarla o lo que vayan a querer cultivarla tienen que hacerlo bien no pueden ser ya improvisados ya no hay el tema del artesanal pobrecito de que yo no no tengo dinero y que por eso me permite una serie de licencias para hacer cosas que no no son correctas y que no las van a sacar en cara en algún momento en alguna auditoría les agradezco por la atención ese sería mi mi mensaje en primer término deseo expresar mi especial agradecimiento al presidente del capítulo de ingeniería pechera de este insigne colegio el ingeniero Henry Quiroz López dilecto amigo y felicitaron por cierto la brillante presentación de José Luis Pelina quien nos ha ilustrado acerca de lo que significa la trazabilidad yo debo decirle que tengo una trazabilidad de 46 años en el sector por eso es que he sido cordialmente invitado para mostrarles algunas pequeñas cositas relacionadas con la normativa pesquera en el Perú mi presentación tiene dos partes una relacionada con un recuento de las disposiciones principales no de todas pero las principales disposiciones que han sido dictadas por este nuevo gobierno es decir aquellas que provienen desde el mes de agosto del año pasado a la fecha y en segundo lugar una exposición que tiende a cubrir todos aquellos aspectos que de una manera directa o indirecta están vinculadas con el ámbito jurídico vigente en el Perú así que sin más preámbulo vamos a iniciar vamos a ver si a mí me funciona este aparato creo que no nada que ver a ver marco referencial no 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 necesito el puntero de muchas gracias empezamos diciendo que la normativa pesquera esto es algo evidente siempre es susceptible de actualizarse atendiendo a la naturaleza aleatoria de los recursos hidrobiológicos y la dinámica propia de la actividad pesquera es evidente creo que no necesito la mayor explicación sin embargo hay determinados conceptos elementales principios básicos y valores pesqueros que si son permanentes y que guían el ordenamiento pesquero y orientan la gestión y el manejo de la pesquería más adelante en la segunda parte de la exposición vamos a analizar cuáles son esos principios básicos y cuáles son esos valores pesqueros que si son permanentes mientras tanto podemos señalar que entre los conceptos elementales básicos tenemos por ejemplo aquel que nos habla de la sostenibilidad de la actividad pesquera si hay un denominador común en la tendencia universal presente y por cierto en nuestra normativa es el destaque el remarque de lo que significa la sostenibilidad de la actividad pesquera si bien es cierto que la actividad pesquera es esencialmente una actividad económica también es cierto que tenemos que acudir a la práctica de un principio elemental un principio elemental se llama principio de conciliación en que consiste este principio de conciliación sin el cual no existiría la actividad pesquera no solo en el Perú en el mundo principio de conciliación entre lo que es la conservación o conservación de la especie y su aprovechamiento racional y su uso sostenible en eso consiste el secreto de la actividad pesquera en conciliar permanentemente buscar el equilibrio permanente entre lo que significa conservar el recurso y aprovechar el recurso parece un contrasentido parecen conceptos que difieren entre sí ciertamente difieren pero son dos caras de la misma moneda rueda la moneda ruedan las dos caras la conservación y el uso sostenible bien a ver bien ¿ya cambió? ahora el segundo gran concepto nos dice que el ordenamiento pesquero es el conjunto de normas y acciones conducentes al logro de tres objetivos genéricos que están consignados en la ley general de pesca de diciembre de 1992 y que está hasta ahora regiéndonos alimentación empleo e ingresos económicos esta trilogía de objetivos está consignada prácticamente en la gran mayoría de las legislaciones pecheras del mundo exige contar por cierto con evidencias científicas y evaluar permanentemente factores económicos sociales y ecológicos que inciden en la actividad no podemos dejar el manejo pesquero a la discrecionalidad de una gobernanza incierta por falta de evidencias científicas necesitamos contar con las evidencias científicas necesitamos contar con ese factor biológico importantísimo para poder tener un manejo más o menos razonable cuando no se tienen las evidencias científicas y tenemos que continuar con el manejo entonces hay determinados enfoques en la doctrina y teoría pesquera que nos señalan que debemos ser precautorios entonces hay un enfoque precautorio que se utiliza mucho y que hoy en día si analizamos las cosas con mayor detenimiento encontramos por ejemplo en IMARPE en el Instituto del Mar del Perú un manejo científico que se le ha venido en denominar un manejo adaptativo adaptativo por una razón muy sencilla por lo que hemos dicho al comienzo la realidad pesquera por ser esencialmente dinámica es cambiante y en consecuencia tenemos que adaptarnos permanentemente a esas circunstancias cambiantes así de sencillo si intentáramos explicar dice ahí en detalle la actualización de la normativa pesquera ello demandaría un tiempo por cierto que excede la hora que tenemos asignada razón por la cual también lo señalo me limito a proponerles es un espacio de diálogo que nos permita intercambiar puntos de vista respecto de aquellos aspectos que estimen de interés en materia de normativa pesquera esta metodología que les propongo es muy muy efectiva y muy acertada cuando se trata de un auditorio tan ilustrado tan preparado como el que ustedes conforman y eso nos permite una interacción una mutua correlación al efecto de poder señalar aquellos aspectos que son de particular interés de ustedes respecto de la especie anchoveta ya se han dictado medidas para fortalecer el control y la vigilancia de la actividad extractiva en aras de la conservación y aprovechamiento sostenible del recurso y en este sentido son numerosas las resoluciones que igualmente han sido dictadas en materia de vedas y reinicio de actividades extractivas en las diversas zonas del litoral siguiendo con la anchoveta se ha dispuesto la publicación de un proyecto de decreto supremo que aprueba el reglamento de ordenamiento pesquero del recurso para consumo humano directo en este momento se está revisando el proyecto de decreto supremo preparado y se está consultando la opinión de aquellos agentes o actores económicos que tienen directa incidencia en este aspecto del recurso para consumo humano directo en lo que concierne a la especie anguila cabe referir haberse autorizado a limarpe la ejecución de una pesca exploratoria en el dominio marítimo a fin de optimizar el conocimiento acerca de su distribución y se ha establecido también un régimen provisional de extracción de este recurso para el año presente en relación a las algas marinas se ha autorizado una cuota de extracción del recurso aracanto o palo en áreas marítimas de la región arequipa y en cuanto concierne a la TUM se ha modificado el reglamento de ordenamiento pesquero aprobado por el decreto supremo 032 y se han establecido normas complementarias para su cumplimiento se ha aprobado también el formato de solicitud de utilización de capacidad de acarreo y se ha incorporado al TUPA al Tecto Único de Procedimientos Administrativos el procedimiento de fletamento de boques con transferencia temporal de capacidad de acarreo por si acaso cualquier intervención de ustedes es bienvenida en cualquier momento respecto del bacalao de profundidad se autorizó el IMARPE ya en dos oportunidades realizar pesca exploratoria bajo el sistema de pesca sentinela y en cuanto respeta a las especies jurel y caballa se han establecido sus respectivos límites de captura para el presente año diversas resoluciones autorizaron pescas exploratorias incidiendo en el extremo referido a la realizada por embarcaciones de mayor escala en materia artesanal se han dictado disposiciones entre otras para la adecuación de las plantas de procesamiento artesanal con licencia a la fecha de entrada en vigencia del decreto supremo 007 para operar como plantas de procesamiento industrial de macroalgas marinas en relación al angostino se autorizó al IMARPE la ejecución de investigaciones bajo la modalidad de pesca experimental en lo concerniente a la merluza se ha creado un grupo de trabajo sectorial que tiene como propósito analizar el estado situacional de esta pesquería y proponer medidas para fortalecer el ordenamiento de la actividad pesquera artesanal en septiembre y octubre del año pasado se estableció respectivamente la veda reproductiva del recurso en el extremo norte del dominio marítimo y se autorizó el reinicio de las actividades extractivas así como su procesamiento comercialización y transporte respecto del PGR en diciembre del año 2016 se estableció el periodo de veda reproductiva a nivel nacional y en relación al perico dorado se dispuso el inicio de su temporada de perico en materia de procesamiento en diciembre último se modificó la resolución ministerial 449 relativa a la prohibición de traslado físico o cambio de ubicación de establecimientos industriales pesqueros hacia diversas zonas o áreas en noviembre último se expidió un decreto supremo que establece las medidas de ordenamiento aplicables a la pesquería del recurso tiburón y finalmente cabe referir la expedición de diversos dispositivos legales vinculados a situaciones propias de la aplicación por ejemplo del ROC tumbes modificación de la norma sanitaria de moluscos vivagos vivos aprobación de lineamientos para el uso adecuado y la trazabilidad de piensos y productos veterinarios de uso en acuicultura el decreto supremo que establece el beneficio de aplazamiento para el pago de multas administrativas aprobación del nuevo formato de bitácora de pesca de la flota palangrera establecimiento de medidas para autorizar operaciones en puertos y astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos transzonales o altamente migratorios y se publicó un proyecto de decreto supremo que establece disposiciones para la contratación de seguros de accidentes personales durante la faena de pesca y finalmente siete modificaciones diversas al texto único de procedimientos administrativos con el propósito de simplificar y agilizar diversos trámites hasta aquí el recuento muy breve muy cansado además de lo que significa la actuación legislativa o procedimental dentro del marco de acciones del Ministerio de la Producción una primera conclusión el recuento de disposiciones constituye una apretada síntesis del manejo que se viene otorgando al subsector pesca sin perjuicio de las igualmente importantes disposiciones dictadas respecto del ámbito de la maricultura y la acuicultura continental a las que no me he referido específicamente porque el tema principal de esta presentación que estoy gentilmente colaborando con ustedes tiene que ver con la normativa esencialmente pesquera y no con la normativa acuícola es muy importante el esfuerzo realizado pero el desafío que se afronta es por cierto altamente significativo algunas proyecciones inmediatas esto es difícil que lo lean desde atrás si paro lo de adelante es difícil me imagino cómo será para lo de atrás no obstante la presencia actual del denominado niño costero según proyecciones oficiales formuladas por el Banco Central de Reserva se estima que la pesca crecerá 30% en el presente año en el año 2015 para referencia creció 16% pero en el 2016 el año pasado cayó 10% de otro lado es importante anticipar que la pesca de anchoveta en su primera temporada debiera comenzar durante la segunda quincena del mes de abril próximo con su gestión por cierto a las pertinentes recomendaciones que provengan del Instituto del Mar del Perú este es un estimado que ha sido y está ahí porque ha sido anunciado por el propio ministro quien dijo que se calculaba la segunda quincena de abril o en todo caso los primeros días del próximo mes de mayo se viene y esto es muy importante se viene diseñando un plan de acción específica respecto de la actualización de la normativa pesquera teniéndose en consideración los nuevos conceptos derivados de disposiciones de acuerdos de orden internacional y en este contexto debe destacarse que en septiembre del 2015 la asamblea general de la ONU adoptó la denominada agenda 2030 de desarrollo sostenible que incluye entre sus 17 objetivos el número 14 destinado a conservar los océanos los mares y los recursos marinos y garantizar su manejo responsable la ONU tiene una especial deferencia con todo lo que es materia de manejo de los océanos y los mares hoy en día la tuvo en su momento con la CONBEMAR la convención de naciones unidas para el derecho del mar y hoy en día hay dos tercios de los océanos que no estaban regulados por la CONBEMAR solo se había regulado un tercio por decirlo así a grosso modo en términos gruesos se había incidido principalmente en lo que se conceptuaba fundamental en ese entonces que era el manejo de la zona jurisdiccional es decir la fijada hasta las 200 millas pero las aguas adyacentes a las 200 millas no fueron del todo manejadas escrupulosamente como fueron las 200 millas del mar jurisdiccional hoy en día se ve que hay preocupación respecto del manejo de estas aguas adyacentes y si bien la CONBEMAR estableció el manejo posterior por acuerdos regionales o por sistemas u organismos de ordenación pesquera que son los que se están constituyendo hoy en día en el mundo en el mundo tenemos 17 OROPS 17 organismos regionales de ordenación pesquera el Perú pertenece a 3 de ellos tenemos la organización regional de ordenamiento pesquero del Pacífico Sur tenemos la Comisión Interamericana del Atún Tropical y también estamos registrados en el Tratado Antártico la Camelar así que necesariamente tenemos que guardar nuestra legislación pesquera tiene que guardar correlación y concordancia con disposiciones de orden internacional a las que el Perú se ha adscrito a ver sigamos una recomendación a ver en concordancia con lo que les he venido mencionando es definitivamente estratégico y muy importante para los intereses del Perú hallarse debidamente representado en la conferencia de Naciones Unidas sobre los océanos prevista para llevarse a cabo en el próximo mes de junio en la ciudad de Nueva York ella tiene como meta impulsar la implementación de la referida agenda 2030 de desarrollo sostenible en lo que respecta a la conservación explotación y protección del ámbito marino a nivel mundial entendiendo la actividad pesquera sostenible como económicamente eficiente socialmente equitativa y ambientalmente sustentable la pregunta anterior decía ¿y por qué es estratégico que el Perú participe? aquí se inicia la segunda parte de mi presentación ¿por qué es importante que el Perú sea un país significativo en el ámbito de los océanos en el mundo? ¿por qué? porque evidentemente somos un país pesquero algunos dirán oye mira Alfredo te hace mi boca el Perú es un país eminentemente harinero entonces aquí entramos ya a una discusión una discusión un debate ¿no? en que se dice oye el 90% de las capturas marinas del Perú se destinan a la harina tan solo un 10% de esas capturas están destinadas al consumo humano directo entonces empezamos a pelear hay alguien acá que me pueda decir esta dicotomía aparente es así es verdad o es diferente hay algún punto de vista distinto a considerar que el Perú no es un país pesquero sino un país harinero lo vamos a ver más tarde lo vamos a ver más tarde hay una hay una pregunta ¿eh? este doctor no me hagas la pregunta que me hiciste ayer no, no, no es diferente ¿por qué si Estados Unidos y China que son países pesqueros son los grandes propulsores para la atribución a la comemar ¿por qué ellos no se escriben? ¿qué lógica hay en esa actitud de estos dos países? China y Estados Unidos en particular tienen intereses muy marcados en lo que respecta a una porción de la comemar que habla sobre los fondos marinos y como quiera que no están de acuerdo con la teoría y la práctica que se viene desarrollando por la gran mayoría de países respecto del tratamiento que se le debe dar a los fondos marinos están en situación de abstención por el momento pero es evidente la participación y la influencia notable que China tiene y que Estados Unidos igualmente persevera en la cultura bueno fíjense ustedes el 80% el 80% de las capturas marinas son realizadas por sólo el 10% de los países que hay en el mundo ¿cuántos países hay en el mundo? 204 de esos 204 20 países realizan el 80% de las capturas marinas si esos 20 países no tuvieran intereses cruzados entre sí que les generan situaciones conflictivas hace rato que estaríamos todos perfectamente de acuerdo en llevar a cabo una pesca sostenible en el mundo en el mundo hoy en día es un desastre la pesquería porque se ha avanzado demasiado con el esfuerzo pesquero y no han habido los controles necesarios por esos intereses de esos 20 países fundamentalmente ojo que dentro de esos 20 países está en Perú y está Chile a ver el derecho del mar el derecho del mar no confundamos una cosa es el derecho del mar y otra cosa es el derecho pesquero el derecho como ciencia tiene 67 especialidades una de las cuales es el derecho del mar y otra es el derecho pesquero el derecho del mar es un sistema universal que reviste singular importancia estratégica como base de las actividades y la cooperación en los planos subregional regional y global en el sector marino sus problemas los problemas de este espacio oceánico están estrechamente relacionados entre sí y deben examinarse en conjunto empleando al efecto el método sistémico con enfoque holístico interdisciplinario e intersectorial reafirmándose la necesidad de perfeccionar la cooperación y la coordinación en los mencionados planes esto que parece lenguaje de la filosofía oriental vamos a traducirlo señalando que cuando hablamos de método sistémico estamos hablando de componentes interactuantes entrelazados entre sí ¿qué significa eso? que en esta materia hay tres tres componentes entrelazados la mesa de tres patas si falla uno de los componentes falla el sistema ¿y cuáles son esos tres componentes? la política en este caso la política marítima la normativa el segundo componente la normativa marítima y el tercer componente la institucionalidad marítima los tres son igualmente importantes pero por política tenemos que entender aquellos lineamientos generales aquellas disposiciones finalistas a los que se quiere llegar a lo que se quiere lograr ¿cuáles son? por ejemplo si analizamos específicamente el ámbito pesquero debemos entender por política pesquera el conjunto de valores tales como el principal la sostenibilidad la pesca responsable la responsabilidad social de los actores en el ámbito pesquero el principio ecosistémico el enfoque precautorio todos estos valores forman parte de lo que significa la política la pesca responsable no es otra cosa que la el logro de un objetivo fundamental a ver ¿dónde estoy? en la cámara los problemas del espacio océrico ya dije que estaban estresamente relacionados ese es el el método sistémico es eso interrelacionar política con normativa y con institucionalidad no se puede normar mientras no haya una política y no se puede aplicar la norma mientras no haya una institucionalidad así que son componentes interactuantes entrelazados entre sí si falta uno falla el sistema enfoque holístico ¿qué cosa significa esto de holístico? vamos a reemplazar por un momento la palabra holístico por global a eso se refiere el enfoque tiene que ser global un enfoque que aborde los tres componentes juntos de los que he conversado hace un momentito interdisciplinario oiga no hay no hay segmento productivo más interdisciplinado que la pesca en el Perú tenemos 19 ministerios contando con la PCM 19 ministerios los 19 ministerios tienen que ver con la pesquería en el Perú el ministerio de la producción es solo el órgano rector público de la pesca porque así lo establece la ley y le otorgan facultades funciones y potestades especiales al ministerio pero todos los ministerios de Perú todos tienen que ver con la pesca si yo quiero celebrar un convenio internacional de pesquería tengo que acudir por el canal de cancillería de relaciones exteriores si quiero vigilar mi pesquería y la pesquería extranjera dentro del ámbito de las 200 millas aquí voy ministerio de defensa a través de la dirección general de capitalías y guardacón si quiero promover el consumo de pescado con una campaña a todo dar a todo nivel y en el ámbito de todo el Perú tengo que hacerlo necesariamente no voluntariamente necesariamente obligatoriamente con el ministerio de educación si quiero controlar de alguna manera la sanidad de las especies que comercializo se dirá para eso está San y Pez San y Pez es una derivación del ministerio de salud es una derivación está en su ley el artículo 42 de la ley general de salud faculta al gobierno al estado para o facultó al estado para la creación de cenaza y después de San y Pez es una derivación la competencia funcional en esta materia de control sanitario la tiene el ministerio de salud pero la ha derivado a través de brazos especializados en agricultura cenaza y por otro lado en el ámbito pesquero San y Pez estaba en el asunto de los ministerios y les reitero todos los ministerios tienen que ver con peca la peca es un asunto transsectorial porque es un asunto transversal si yo apunto al logro de la seguridad alimentaria que es un logro que todos estamos interesados en que se consiga pues no es solamente de competencia exclusiva del ministerio de la producción ahí también entran todos los ministerios muy sentida preocupación al respecto en el ministerio y no solamente en el ministerio de la producción esta es una preocupación del Perú que tiene que ver como dije hace un momento con todos los ministerios y no solamente con los ministerios con el congreso de la república y con todas las autoridades competentes que tienen de alguna manera que dar su su opinión y ver la mejor forma de salvar el inconveniente que se nos presenta gravísimo efectivamente hay son 176 embarcaciones chinas que están pescando hoy 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 por la noche se supone de la milla 201 a partir de la milla 201 y la china forma parte integrante de la organización regional de ordenación pesquera del pacífico sur al igual que el perú y esta organización tiene en sus manos la facultad de regular la pesca de pota a partir de la milla 201 porque que pasa con la pota la pota es una especie transonal una especie transonal está dentro y fuera de las 200 mil millas es competencia exclusiva del perú regular hasta sus 200 millas pero más allá le corresponde a la OROP regular eso y la OROP regula y establece y asigna asigna cuotas y va a llegar el momento todavía no lo ha hecho pero va a llegar el momento en que tenga que asignar cuotas de captura para la pota y cuál es uno de los factores primordiales para esa asignación qué criterio es el que se utiliza para la asignación de la cuota el criterio de la captura histórica que el perú no tiene tiene cero cero en pota tiene cero y en consecuencia cuando se asigne la cuota por parte de la OROP más allá de las 200 millas vamos a estar en serias dificultades y las dificultades son inmediatas a cortísimo plazo porque la próxima reunión de la OROP en la que se va a ver este asunto de la cuota se va a llevar a cabo en la última semana de enero entrante y dónde en Lima Perú acá nos vamos a tener que enfrentar con esa situación la preocupación que es bastante elevada y por cierto se está trabajando ya en la evaluación de la situación en general para ver cuáles son cuáles son cuáles van a ser los criterios que el Perú va a tener que plantear a nivel de la OROP como miembro integrante de esta organización así que es válida la la preocupación y muchas gracias por la intervención ¿hay alguna otra o no? bueno entonces sigamos ¿cuánto tiempo tengo señor presidente? a ver ¿cuál es el ámbito el ámbito socioeconómico de la pesca en el mundo? el agua cubre el 70% de la superficie terrestre sobre la cual operan alrededor de 13 millones de pescadores y se estima que aproximadamente 200 millones de personas están directa o indirectamente asociadas a las actividades de la pesca circunstancia que ciertamente ilustra la incuestionable importancia socioeconómica de esta actividad 200 millones de seres humanos estamos involucrados directa o indirectamente con la actividad de la pesca conviene precisar este concepto de pesca responsable porque a cada rato se menciona y de pronto no tenemos uniformemente el mismo criterio respecto al concepto este concepto en Perú en la vigente normativa del Perú refiere que es aquella pesca racional de cualquier recurso bioacuático orientada hacia la consecución de un óptimo beneficio económico y social observando indispensable respeto por la biodiversidad y la calidad ambiental es lo que les decía hace poco el desarrollo sostenido es aquel que se entiende como eficientemente económico socialmente equitativo y ambientalmente sustentable tres factores ineludibles la orientación es conseguir un óptimo beneficio económico y social por la actividad pesquera es esencialmente económico pero les decía que había que conciliar la conservación con el aprovechamiento racional por eso debe observarse el dispensable respeto por la biodiversidad y la calidad ambiental esta definición que está contenida en nuestra vigente legislación pesquera ha sido tomada de del código de conducta para la pesca responsable de FAO que fue aprobado en 1995 entonces ustedes se preguntarán y cómo cómo es que la ley general de pesca del Perú habla de pesca responsable si recién en el año 95 se aprobó el código de la FAO y resulta que la ley de pesca del Perú se aprobó en diciembre de 1992 tres años antes entonces la respuesta es bien sencilla quienes asistimos a la conferencia de Cancún de la FAO a comienzos de 1992 tuvimos oportunidad de recoger algunos conceptos que ya se empezaban a trabajar para el código de conducta esos conceptos recogidos de la declaración de Cancún fueron incorporados en la ley general de pesca porque quienes tuvimos la suerte de estar en Cancún tuvimos también el privilegio de armar un poco la ley general de pesca del Perú por eso es que la ley general de pesca del Perú habla de pesca responsable sin que el concepto hubiese a esa fecha obtenido aprobación universal pero bueno saberlo oigan esto esto es esto es muy importante esto es muy importante diversos enfoques de la administración pesquera se dice se dice y a cada rato oye el sector público es ineficiente no sirve para nada hace muy malas cosas a diferencia del sector privado en que nos manejamos con una velocidad increíble somos muy fluidos en los negocios nos basamos en la confianza y en cambio en el sector público las cosas no caminan están paradas etcétera etcétera y quienes afirman esto tienen toda la razón pero ¿por qué? ¿por qué es así? ¿por qué es así? porque el sistema lo permite en el sector privado yo empresario puedo hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley ni por la moral ni por la buena costumbre pero puedo hacer todo lo que me dé la gana en el sector público yo puedo hacer todo lo que la ley me faculta expresamente a hacer no puedo hacer lo que la ley no me ha establecido que haga esto que genera dos sentimientos encontrados el sentimiento en el ámbito privado de la confianza y el sentimiento en el ámbito público de la desconfianza cada vez que un tomador de decisión pública tiene que firmar una resolución firmar firmar un contrato firmar lo que sea cualquier acto jurídico pide seis siete ocho visaciones de distintas áreas funcionales de la entidad para poder firmar en el sector privado yo no estoy obligado a esto no quiero decir que no hayan controles también los hay y muy severos pero las dificultades del sector público no las tiene pues el sector privado y vamos a ver por qué acá le voy a presentar los enfoques de la administración pesquera desde el punto de vista público hay cinco enfoques y con esto vamos a terminar porque saben que yo tengo tengo 72 diapositivas para enseñarles estamos creo que por las 18 así que así que voy a voy a voy a terminar con estos enfoques y dejamos para después para que me invite otra vez el ingeniero Quiroz a continuar con esta charla y vayan preparando las preguntas también porque son muy importantes a ver estas son las políticas primero vamos a hablar un poquito de esto políticas pesqueras en el Perú ahí casi ni se lee pero las he dividido por épocas en la década de los 50 a los 60 había una economía sin regulación extracción sin control casi casi se puede decir que existía aquello que se llama el libre acceso el principio del libre acceso rigió hasta esa época ahí murió y murió a nivel mundial hoy en día no existe el libre acceso para ninguna pequería en ninguna parte del mundo en la década de los 70 a los 80 una economía planificada la economía planificada que ustedes bueno no recordarán porque muchos de ustedes pero a mí me contó un tío que en la década de los 70 y los 80 primaba la economía planificada era la época del gobierno militar la época velaquista que ojo que desde el punto de vista pesquero tenían unas teorías muy válidas no las vamos a recordar ahora pero muy válidas sobre todo cuando se trataba de dedicar el pescado para el consumo humano directo ahí mi ingeniero alegre debe recordar algo de eso a mí me lo contó un tío luego tenemos la década de los 90 y del 2000 clasificada como liberalismo con enfoque para el consumo humano indirecto vino el despegue total del consumo humano indirecto y en el 2012 en adelante tenemos una economía social de mercado con sostenibilidad de los recursos o sea una especie de enfoque inclusivo o equilibrado si se quiere consumo humano directo más consumo humano indirecto en teoría por lo menos en la práctica no fue así bueno empecemos con el enfoque estamos hablando de administración pesquera en este enfoque jurídico formal lo que reinamos somos los abogados prima el respeto reverencial a la norma escrita como parámetro a todo que hacer el exceso de legalismo autogenera una cadena de innecesaria normatividad oigan para todo tiene que haber una ley una disposición una resolución entonces los abogados tenemos con que ganarnos la vida diferencia de comportamiento legal entre la actividad pública y la privada lo acabo de señalar la diferencia está en que en una se da la confianza y en la otra se da la desconfianza mientras no cambio el sistema vamos a permanecer con estos estos ciclos inevitables de igual manera hay una diferencia entre el derecho administrativo y el derecho pesquero les decía que había infinidad de especialidades pesqueras dos de ellas son el derecho administrativo y el derecho pesquero y generalmente los abogados estamos formados para que cuando se trate de situaciones de carácter público de interés público prime el derecho administrativo y es aquí donde tenemos una serie de dificultades con la interpretación que hacen los abogados en el ámbito pesquero porque hacen primar principios y valores y conceptos del derecho administrativo antes que el derecho pesquero y este es un error un error incluso de carácter jurídico porque el derecho administrativo es general y el derecho pesquero es especial le ocurre que en materia jurídica prima cuando hay situaciones conflictivas entre los derechos prima el derecho especial sobre el derecho general y eso es difícil de hacer entender algunos colegas necesidad de flexibilización y discrecionalidad porque discrecionalidad es difícil en estos momentos hablar de discrecionalidad cuando tenemos problemas de corrupción por todas partes ¿cómo le otorgamos discrecionalidad al manejo pesquero cuando hay de por medio situaciones que en la práctica se nos presentan como ejemplos típicos de corrupción pero la discrecionalidad en el ámbito pesquero tiene que entenderse como aquella facultad que tiene el administrador pesquero de decidir rápidamente en función de los cambios rápidos que se producen en el ámbito pesquero el pescado hoy día está acá mañana está allá pasado mañana se profundizó se movió al sur y se movió al norte ¿no es cierto? por influencia ustedes saben influencia oceanográficas y macológicas entonces hay que estar al tanto permanentemente a diario cotidianamente de la situación de las distintas poblaciones a ver otro enfoque vamos a ver ya vamos a terminar el enfoque político oye la administración es instrumental y ejecutora de decisiones políticas se dirá no yo soy un funcionario técnico yo soy un funcionario que no tengo que tomar decisiones políticas yo soy un funcionario que me dedico a lo mío y lo mío no es político mentira es difícil pensar en una burocracia neutra que separe la política de lo esencialmente técnico pesquero es muy difícil es tan difícil que muchas veces se da ese abismo entre lo científico y tecnológico y lo político la recomendación científica dice A y la decisión política dice B ¿por qué? porque el científico está seguro de que lo que ha señalado como una evidencia científica tiene que ser necesariamente tomado en cuenta pero en materia pesquera si bien es cierto que lo científico es fundamental también es verdad que se rige por patrones de comportamiento económico y social muchas decisiones se toman en función de privilegiar los factores económicos o los sociales en lugar de los científicos esta situación permite comprender el comportamiento de los grupos de interés y las estructuras reales de poder que no siempre corresponden a las formalmente establecidas todos aquellos que hemos sido y somos de alguna manera funcionarios vinculados al Estado sabemos que esto ocurre y ocurre todos los días aquí y en cualquier parte del mundo priman los grupos de interés el interés es el motor del mundo vamos a ver otro enfoque un enfoque pragmático la administración pesquera solo será eficiente si dispone de un procedimiento racional de toma de decisiones pero las opciones políticas favorecen un pragmatismo de corto alcance con resultados utilitarios inmediatos generalmente se aplica la política del bombero cuando se llega al poder cuando se llega al ámbito de la gobernanza pesquera los problemas se suscitan con tal rapidez con tal vehemencia que de algún modo hay que solucionarlos y solucionarlos de inmediato este afán de solución inmediata de los problemas genera que se relegue lo importante para darle preferencia a lo urgente así son las cosas genera falta de concordancia entre el poder decisorio y los planes y programas elaborados por los especialistas ¿ves? se resuelve lo urgente y se relega lo importante este es el enfoque pragmático vamos a ver otro enfoque el economicista la administración es entendida como un proceso productivo y entonces se pretende optimizar la relación insumo-producto así de fácil prima el interés exclusivamente económico prima el interés exclusivamente económico hay otros intereses colaterales complementarios pero que no se tienen en cuenta lo que prima es exclusivamente lo económico ¿y qué cosa es lo económico? el lucro esta palabra que suena un poquito un poquito áspera pero definitivamente tiene una importancia tremenda el lucro así de simple oye y esto está muy justificado porque cuando uno es empresario lo es por convicción y por convicción busco el lucro ese es mi objetivo señor lo busco de la mejor forma no es ningún delito no es ningún pecado buscar el lucro pero este enfoque privilegia el asunto del lucro el enfoque economicista no sabe manejar variables tan significativas como la conservación y la preservación de las especies o el cuidado y protección del ambiente este es un bueno un enfoque extremista entre comillas ¿no? porque hay empresarios que si son conscientes de un manejo integrado de aspectos económicos con otros de carácter ecológico los hay y muchos pero me estoy refiriendo al enfoque economicista exclusivamente ¿no? hay empresarios por los que hay que guardar muchísimo respeto y a Dios gracias que existan porque sin ellos sabe Dios cómo andarían otro enfoque el sistémico ya les he explicado en qué consiste el enfoque sistémico ¿no es cierto? el enfoque sistémico acuérdense política normativa institucionalidad la trilogía la tridimensionalidad del concepto este enfoque multidisciplinario responde a una concepción holística o sea total global de la administración pesquera y considera en su propio y justo valor a los cuatro anteriores enfoques los cuatro que hemos visto el enfoque economicista el político el pragmático ya no me acuerdo entonces invita al análisis y comprensión del sentido y alcance sistémico de la actividad pesquera para diseñar e implementar un marco de manejo más adaptado a nuestra realidad este es el enfoque sistémico oigan está establecido créanme lean el artículo 151 del reglamento de la ley general de PEC y define a la actividad pesquera como un sistema y dice ahí exactamente en qué consiste el sistema tomen nota por favor 151 del reglamento de la ley general de PEC bueno a ver ya no ya esto ya empiezo ya aquí comienzo a divagar sobre qué cosas son los recursos naturales si son del patrimonio si son no alguien me puede decir que los recursos naturales renovables y no renovables todos los recursos naturales del país absolutamente todos son bienes patrimoniales de la nación ojo son bienes nacionales son bienes patrimoniales de la nación pero esto no significa por ningún motivo que se considere que son bienes patrimoniales del estado una cosa es la nación y otra cosa es el estado pero esta curiosidad se la voy a dejar para la próxima charla que pueda darle porque si no acá no vamos a terminar nunca les agradezco mucho la atención muy mucho sí gracias colegas muy buenas noches estimados amigos muy buenas noches primeramente gracias a nuestros expositores que nos han dado una visión completa un inicio que es lo que necesitamos nosotros como país el desarrollo de la cultura si no tenemos una cultura tecnificada no vamos a tener un desarrollo ni una presencia de lo que estamos pensando como optimizar el país con lo que manifestaba Chile no puede tener las ventajas comparativas que tenemos de ello debemos de enfocar como es que creamos los parques agrícolas de parte del estado para tener un desarrollo con mucha proyección en cuanto a la agricultura luego la participación del doctor García justamente está en línea con los ejes temáticos que nos planteamos como es que modernizamos la ley general de pesca justamente los conceptos basados ahora nos permiten tener una visión combatida de que es lo que tenemos como derecho pesquero vamos a organizar un taller para el mes de abril similar a los dos que hicimos el año pasado con referencia a CESAR y con referencia a Gobernanza y el programa Marino José ello va a ser realizado en abril van a ser invitados todos los grupos de interés lo que hemos tratado ahora es de difundir sensibilizar los siglos que si tenemos un elemento en el cual podemos modernizarlo y básicamente las políticas pesqueras tienen que ser adaptables al recurso que estamos manejando en el país gracias a ustedes nuevamente señores consultores los invitamos para el 28 de marzo que es el próximo ciclo de conferencias muchas gracias por su presencia y disfruten esta conferencia gracias 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 gracias